Algo se mueve en el Hotel Las Palomas después del limbo en el que ha permanecido en los últimos años. Este emblemático establecimiento hotelero de Torremolinos sale a mercado el próximo 14 de abril cuando se celebre ante notario la subasta de este hotel que lleva desde 2011 en proceso concursal y desde 2012 cerrado. Ahora afronta su liquidación con el fin de saldar las deudas de la empresa que lo explotaba, propiedad de Fernando Puche. El edificio se ha tasado en más de 18,5 millones de euros y hay posibilidad de adquirirlo con maquinaria y utillaje, menaje, mobiliario y equipos informáticos o bien de comprar los lotes de forma separada. El precio mínimo para poder participar en el proceso de venta es el 60% del valor de tasación, es decir, de 10,8 millones. El Hotel Las Palomas tomará así forma en esta subasta mediante cinco lotes. El propio Hotel Las Palomas, su maquinaria y utillaje, menaje y varios, mobiliario y equipos informáticos. Las ofertas podrán presentarse en sobrecerrado hasta el día 12 de abril a las 3 de la tarde. Los interesados deberán realizar hasta el día antes de la subasta el abono del 5% del valor de tasación o del lote para el que se realiza la oferta. Podrán realizarse ofertas por un precio inferior al de salida, pero sólo las que alcancen dicho valor mínimo podrán participar en la subasta que tendrá lugar el 14 de abril. Si ninguna de las pujas alcanzase el umbral exigido, el proceso se declarará desierto. En este caso, la Administración concursal podrá adjudicar los bienes en los siguientes 15 días hábiles a la mejor oferta de la que se disponga o incluso nuevas que haya podido recibir. El edificio se vende libre de cargas, si bien se advierte que el mismo no se encuentra al día en el pago de contribuciones e impuestos, que serán atendidos por la Administración concursal en los términos legales previstos. El Hotel Las Palomas, de cuatro estrellas, se encuentra en concurso de acreedores desde 2011 y en fase de liquidación desde abril de 2013. Los contratos de la plantilla del hotel, que constaba de 60 trabajadores, se extinguieron en 2012, cuando este histórico hotel de la Costa del Sol cerró sus puertas.